¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial que se llama! Esta semana parece, parece favorita, 2 a 0. El pueblo necesita empezar a ganar, a jugar. ¡El pueblo, unidos! ¡Paucapín! ¡Ve la tijera! ¡Buen inicio! Empieza el favorito que lleva a la delantera, juegan con calma, relajados. ¡Vamos, Riqui! ¡Ayer tiró varios dos! ¡Es como una forma de sal eso! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Sería monumental! Oye, tu corbata es muy padre, ¿te serviste al proyecto? Yo siento los colores. ¡Uno! ¡Dos, dos, dos! ¡Vamos, Riqui! ¡Empieza con todo esto, empieza con todo! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vale cinco! ¡No a la trampa! ¡Qué nervio! ¡Pero es chile si te diste, pero es que me reaventaron! ¡Le tocaste! ¡Te tocaron! ¡Donde! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡20 segundos! ¡Vale cinco! ¡Pueden robar a partir de ahora! ¿Cuánto sabes? Cinco. La primera. Mi. Me. Yo. Yo no. Yo no me meto. Yo no te pido la luna. Yo no soy. Yo no soy ese. Yo no soy ese. Yo no soy ese. Yo no soy tú. Yo no soy tu... Yo no soy tu juguete. Yo no soy tu juguete. ¡Punto! Lleve tu cuerpo a felicidad eterna. Siente la electricidad subiendo por tu piega. Grítale al mundo que tú eres guerrero. La vida es sangre, sudor y fuego. Jueve tu cuerpo a felicidad eterna. Bueno, es una gran, gran oportunidad para la épica. Para la épica. No, no, no. Siempre venimos de abajo. Siempre venimos de abajo. Vamos a ver. Siempre venimos de abajo. A ver si lo logran. Vamos, Regiá. Vamos a verlo. Venga. ¡Ay! ¡Eso! Otro tres y seis. Cuidado. Otro tres, otro tres. ¡Vamos, tres, uno! Tres, 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 tres! ¡Ay! ¡Cuáles puedes partir! Es la buena noticia. Puede partir. ¡Ay, Dios! ¡No te han ruido, Richard! ¡Eso no se acaba hasta el final! ¡Ay, quién es mi chef favorito! ¡Vamos! ¡Venga, dame, dame! ¡Venga, dame, dame! Veinte segundos. Tírese al piso tantito. Puede partir. A partir de ahora. Cuatro. Cuatro elementos. La segunda. Cuatro cuartos. Cuatro ventanas. Cuatro ventanas. Cuatro habitaciones. Cuatro habitaciones. Juntos. Para todos los que salieron lesionados en la caída del puente. Espero que se recuperen pronto. No fue nada chistoso en su video. Nada. Hay que decirla completa. Vamos. Cinco a uno. Cinco a uno. Ahí va. Ahí viene un huevo de cristal. Un huevo combinado. Que no rebote, que no rebote. 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 Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, vale. Déjamela, Leo. Bueno, si perdemos mañana ganamos y el sábado... Atención, punto doble. Gabi, Gabi. El viernes punto doble. Veinte segundos. A partir de ahora. Dos a tilde. Él. El monstruo. El borrecho. El ojo. El perdedor. El ojo, el tonto. ¡Punto! ¡Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perrito en la pared, yo soy un canso que quieres volver, pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. ¡Pero no te vayas a envolver! ¡No te vayas a envolver! ¡No te vayas a envolver! ¡No te vayas a envolver! O sea, quiero felicitar, hoy es el cuarto aniversario de nuestro Club de Pueblifans. Que nos siguen con tanto cariño, gracias por su apoyo, es fundamental para nosotros, gracias de verdad. Y para el programa, es fundamental para el programa, vamos. Especialmente por evidenciar las trampas. ¿Qué haces tú? ¡Ay, casi! ¡No te vayas a envolver! ¿No te vayas a envolver? Atención, puede partir, si así lo desea, en 20 segundos, a partir de ahora. Sí, claro, la ternera. Las, las, las cosas. Las cosas, sí, las cosas por... Las cosas por limpiar, las cosas por limpiar, las cosas por limpiar. ¡Ya, supérame, porque yo ya te oí! ¡Salud para la gente de Tijuana, Baja California! ¡Es más, todo Baja California! ¡Claro que sí, qué hermoso lugar! ¡Cómo se pistea! Atención, vamos, Tabatita. Atención, 7 a 2. Atención, 20 segundos para robar. ¡Otra balita! La palabra Tabata. 20 segundos para robar, a partir de ahora. Ya sabes qué, son tres. La primera. Ven, vamos, acércate. Llegaste. Acompáñame. A... Casa. ¡Llévame a casa! ¡Regresa acá juntos! ¡Sí! Entramos a territorio del milagro moderno. Un milagro moderno. Un milagro moderno. Un milagro moderno. Hoy no baila. Atención. Este día no baila. Bueno, 20 segundos para robar. ¡Qué premisero! 20 segundos para robar, a partir de ahora. Canción, tres. La primera. La segunda. La segunda. ¿Tengo la flor? La. La. La tercera. La sangre. La piel. Tócame la piel. ¡Juntos! Dinero, dinero, ese ha sido el enfoque Querido en el mundo y amado en los bloques Yo creo en la higiene Los chavos pa'l pote Lavando el dinero Me hice un pechudo Para todos los que van a votar En este próximo Quiero bailar Grandes presentaciones vienen Y otras no Ocho a tres Ocho a tres No pueden ir ¡Vamos! 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 Lo ganamos No es nuestra semana Y les haces Atención Ya lo organizamos ¡Eso va a pasar! Veinte segundos Punto doble A partir de ahora Es canción Son tres La primera Llorando Lágrimas Llorando Lloré Lloran Llorarás Lloraste Lloramos Lloran Y Y Llorar y Llorar, punto. Atención, 10 a 3, solo un milagro moderno podría cambiar esta historia. ¡Tres, dos, tres, dos! Es una luz, una pequeña luz. Es el pelo de Chaliburit. El zorro del desierto. Es el zorro. Yo le enseñé a cabecear. Él me enseñó a actuar. ¿Tú te gusta el cabeceo? No. ¡Vamos! ¿De qué hablan? Es que después de estarle el mes pasado. Es punto doble. ¡Punto doble! ¡Por minuto! ¡En 20 segundos a partir de ahora! ¡No sabes, cinco! ¡La primera, U! ¡La segunda! ¡Mi, me, me! ¡Tú me enseñaste! ¡Tú me enseñaste! ¡A! ¡Tú me enseñaste a morar! ¡Punto! ¡Zumba! ¡A! ¡Eh! 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 Se acercaron peligrosamente! Bueno, peligrosamente es relativo. ¡10 a 5! ¡10 a 5! ¡10 a 5! ¡Amárralo! ¡Eh! ¡Aquí no, Ricky! ¡Ah, cuatro, cuatro! ¡Ay! ¡Esa! ¡Tres, tres, seis! ¡Qué raro! ¡Ay! ¡Aa! ¡ESí! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Ay,a! ¡Atención! 20 segundos, punto doble. 20 segundos a partir de ahora. No sabes. ¿Cuántas? Dos. Fuiste tú. Fuiste malvado, fuiste terror. Fuiste malo, fuiste perdido. Fuiste terrible, fuiste perverso. Fuiste cruel, punto. ¡Punto! Espérame, 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 déjame un palo. ¡Venga, perrucho! Necesitas 339. 339. Vamos, Mariano, derechito, por favor. Eso, su copete, que se mueva. ¡Eso, su copete! ¡Qué padre! No, no alcanza por ahora, pero quién sabe. ¡Arriba! Ya se acabó el tiro. ¡Ay, no! ¿Me salió el tiro? ¡Atención! Es correcta, punto doble. Tienes que hacer 3 de 6. Está muy temprano el simpatía. 20 segundos a partir de ahora. ¡Atención! Dos, la primera. La, el... La, el... El baile. El giro. El giro, el cuento. ¡El baile! El baile. ¡El baile! ¡El baile! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. El baile. El baile. Es que Mariano bailó. Vete a bailar a Monterrey, Mariano, vete a bailar a Monterrey. Yo pensaba que ahorita no es. ¿El baile? No, si es una película de Sergio Derbez, ¿dónde sale? ¿No se escribe así? ¿Para tirar challenge? No. Porque fonéticamente es igual. Vamos. ¡Último! ¡Último! Quería que no saliera. Quería eso, Tabatita. Cristal. Lo que no quería era el 3. Exacto. Ok, tú puedes. Yo puedo. Ella baila, baila. Ella sí baila. Atención. ¡Apóyeme! Atención porque... Vamos, Cristi, vamos, gigantona. Van a modificar el marcador. ¡20 segundos! ¡Vamos, vamos! A partir de ahora. No sabes. Cuatro, la primera. Ay, Dios mío. Nada. Sin. Ajá. Maquillaje. Raspado. Brocha. Maquillaje. A ver, no sé. Aquí sigue. El borrador y... Silencio. Pero es que... Navajas y secretos. Era ese, pero la quemó el capi. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Navajas y secretos. Navajas y secretos. No hay punto. No hay punto para nada. No. No hay punto para nada. Tres. Eso. ¡Oh! 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 Vamos, Willy. Si no sacan esta. Así la cara. Sí, sí. ¡Atención! Hay que consultar. ¡20 segundos! ¡20 segundos para entrenar a partir de ahora! Felicia. Tres. Canción. Primera. Comer. Ay, qué... Plato. Mesa. Plato. Mesa. Cuchara. Cuchara, tenedor. Cuchillo. De... De... Tortuga. Este... Témino. Tópa de Caracol. Tópa de Caracol. Atención, atención. Marcador final. 13 a 7 Gana el favorito Ganamos la semana Ganamos la semana